¿Amy? ¿Estás bien? ¿Sí? Luché toda mi vida. Y mira lo que es mi vida. Arregla. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Guárdate! ¿Qué haces? ¡Para! ¡Para, para, para! Tengo una vida muy plena en la que quisiera enfocarme. Así que voy a encontrarte y quedarme con lo poco que tienes. Tú solo eres una burrita ama de casa de los suburbios y estás atrapada en una vida que no querías. Tienes una energía serena, budistas. ¿Amor? Soy un tipo peligroso. Así que deja de molestarme y déjame en paz. O voy a... ...compañarse. Quieras dejar esto atrás. Pero las acciones tienen consecuencias. No entiendo por qué las personas se enfadan tanto siempre. ¡Ese hijo de puta me ando en mi puto piso de madera! ¡Es robo europeo, puto imbécil! ¡Sí! Ayer, formas de manejar mis días. Naces... ...tomas decisiones... ¡Abrudio! ...y de repente... ...estás aquí. ¡Esto es divertido! Tal vez no seamos normales. Tal vez las personas normales sean gente delivante. ¿Tú lo empezaste? ¿Yo? Sí. Sí. Oh, güey, y tú diste marcha atrás como un psicópata. Tú te volviste loca y empezaste a gritar mierdas. ¡Ey! ¿Van a irse o van a quedarse ahí? ¿Qué mierda dijiste? ¿Qué mierda dijiste? ¡Repítelo! ¡Atrémete a repetirlo! ¡Ven aquí!